Que usted no tenga ni una duda al momento de ir a emitir su voto rumbo a las subnacionales. Siete de la mañana con treinta y seis minutos. Acompáñenme por favor porque sí, vamos a hacer un simulacro para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer y lo que no debe hacer en estas elecciones. Quiero dar la bienvenida al señor Alex Quiste, capacitador a nivel nacional del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, los agradecidos somos nosotros, muy buenos días a usted y a toda la gente que en este momento está en sintonía del canal. De parte de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, un saludo cordial para todos ustedes. Bueno, atención porque ocho en punto arranca precisamente la apertura de las mesas para que usted pueda ir a votar. Y mientras más temprano vaya, mucho mejor. Vamos a comenzar, don Alex, por favor, desde el primer paso. Llegan los jurados y qué es lo que va a pasar, cómo va a ser el día de la votación. Muchísimas gracias. Inicialmente los jurados electorales ya están instalados, ellos se hacen presentes a las seis de la mañana para la instalación de la mesa de sufragio. Los electores tienen que presentarse a partir de las ocho de la mañana, hora en la que se va a iniciar la votación en todas las mesas de sufragio. Muy bien. Lo primero que hace el elector antes de acercarse a la mesa de sufragio es recibir en las manos alcohol en gel por parte de uno de los jurados electorales como primera medida de bioseguridad. Eso no puede faltar. No puede faltar, cada mesa de sufragio va a tener el alcohol en gel que está ahora dentro de los materiales de cada mesa de sufragio. El elector tiene que mostrar solamente el inverso y reverso de la cédula de identidad. En ningún momento entregar este documento, si solamente mostrarlo y por un segundo se quita el barbijo para que identifiquemos la propiedad del documento. Muy rapidito. Exacto. El secretario le busca en la lista de habilitados y le pregunta si tiene su propio bolígrafo o va a utilizar el de la mesa de sufragio. Ahora, hay un punto importante. Es mejor y la recomendación para que todas las personas que van a ir a votar lleven su propio bolígrafo, ¿no? Esto es mucho mejor para evitar... Efectivamente, dentro de las medidas de bioseguridad está permitido que el elector lleve su propio bolígrafo, como usted indicaba, a efecto de evitar un contagio, ¿no? Exacto. Muy bien. Después, el elector para el tema de la huella dactilar, también otra medida de bioseguridad, vamos a utilizar los cotonetes para que se pinte el pulgar derecho con pinta y coloque el elector, su huella dactilar en la lista de habilitados. Evitar precisamente que todos pongan su delito y no su huella. El campo puede ser un punto de contagio y por eso se está utilizando el tema de los cotonetes. Muy bien. Posteriormente viene tal vez la parte más importante de este procedimiento de votación, ¿no? Como la presidenta, en este caso de la mesa de sufragio, muestra la papeleta departamental. En el tema de la paz, específicamente la papeleta departamental va a tener tres franjas. Ya. La franja del medio o segunda franja para asambleístas por territorio y la última franja para asambleístas por población. Muy bien. Esta es la papeleta departamental que se va a entregar en el departamento de la paz. Tres franjas. Tres franjas. La presidenta lo dobla y lo deja sobre lo que es la mesa de sufragio. Muy bien. Posteriormente la presidenta procede a mostrar la papeleta municipal. Es una elección departamental y municipal. Esta tiene dos franjas. Exacto. La papeleta municipal tiene dos franjas. Una franja superior donde vamos a elegir a la alcaldesa o alcalde del municipio de La Paz y una franja inferior donde vamos a elegir a los concejales municipales. Alcalde arriba y abajo concejales entonces. Exacto. Muy bien. Importante es declarar a la ciudadanía de que las franjas son totalmente independientes. Los votos son totalmente independientes. Vale decir que un ciudadano tiene que elegir en la primera franja la organización política de su preferencia. En la segunda puede ser la misma o puede ser otra. Y en la tercera igual, indistintamente. Entonces, las franjas son totalmente independientes. El elector recoge las papeletas de lo que es la mesa de sufragio. Muy bien. Ambas papeletas y se dirige a lo que denominamos el recinto de cerrado. En el recinto de cerrado, el ciudadano, el ciudadano y su conciencia, en este caso, eligen el candidato de su preferencia. Tiene que marcar cinco veces, tres en la papeleta departamental y dos en la municipal. Otra característica importante. Como tenemos dos papeletas, vamos a tener dos ánforas de sufragio en cada mes. Muy bien. Ánforas que van a estar identificadas por adhesivos de colores. Color gris, papeleta departamental. Y color café, papeleta municipal. Muy bien. Departamental, aquí, por favor, no se olvide de eso porque ahí puede haber alguna confusión, ¿no es cierto? Exacto. Departamental y municipal. Ahí está, café y plomo. Exacto. Muy bien. Cada papeleta tiene que ir en el ánfora correspondiente. De todas maneras, también acá hay un jurado responsable de orientar al ciudadano. Que le va a hacer recuerdo. Exacto. Muy bien. Pero se puede dar el caso, y esto es importante también explicarlo, de que algún ciudadano, por descuidado del jurado, involuntariamente deposite las dos papeletas en una zona ánfora o deposite las papeletas en el ánfora. ¿Se va a contabilizar igual? En este caso, los jurados no pueden abrir las ánforas hasta que concluyan las nueve horas de votación. Ya en el conteo. En el escrutinio es cuando abrimos el ánfora y el presidente identifica. O sea, si encuentra una papeleta café en lo que es el ánfora departamental, lo colocará en el ánfora correspondiente y dice, ¿no? Muy bien, seguimos. Después, el elector recoge su certificado de sufragio. Documento, único documento que certifique que este ciudadano ha cumplido con su deber ciudadano y se lo va a invitar a que abandone prontamente el desinte electoral, objeto de evitar la aglomeración. Muy bien. Este procedimiento se va a seguir con todos los electores durante las nueve horas que va a durar la votación. ¿Hasta las cinco? Hasta las cinco de la tarde. Va a ser la votación. La votación. Cinco puntos, cierra las mesas. Obviamente, si hay alguien más en la fila, se va a atender hasta que se acabe, ¿no? Los jurados tienen toda la obligación de atenderse, hay un ciudadano más. Y también se puede dar el caso de que una mesa cierra antes de las nueve horas. Esto en caso de que todos los habilitados hayan venido a votar en esta mesa. Tempranito, ¿no? Ahora, ¿se va a tomar en cuenta las personas que vayan a votar? ¿Se va a controlar por el carnet de identidad? ¿Quiénes tienen que ir en la mañana, en la tarde o la gente puede ir al horario que más le convenga? Al igual que en el proceso anterior, en octubre, se está reeditando el tema de los horarios de votación respecto a la terminación de la cédula de identidad de los ciudadanos. Una primera etapa, un primer momento que se va a iniciar a las ocho de la mañana y va a concluir a las doce treinta. Entonces, ¿en la mañana quiénes van? En la mañana van a aquellos ciudadanos que terminan su cédula de identidad en los dígitos cero, uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. A partir de las doce treinta hasta las diecisiete empieza o dura el segundo momento, la segunda etapa. ¿Quiénes pueden votar en este horario? Que los ciudadanos que tengan la terminación de su cédula de identidad en los dígitos cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Qué causales, por favor, don Alex, cuénteme, se van a tomar en cuenta para anular un voto? Bueno, un voto nulo es cuando el elector sale y puede manifestar, digamos, antes de ingresar la papeleta de la unidad, puede manifestar por quién ha votado. Eso es un voto, se puede que sea nulo. También puede ser que el votante salga con la papeleta abierta y no sea todos por cual ha sido su elección. También en ese momento se anula. ¿Y ahora si saca fotografía a la papeleta? Ya. ¿Esto está permitido o no? Dentro de cintas de cerrado, prácticamente el elector se encuentra solo. Entonces es un poco difícil controlar el tema de sacar la fotografía. Lo que sí está permitido para esta elección es que los delegados de organizaciones políticas puedan sacar la fotografía al acta original. Ya. Ya, como documento, como prueba de ellos, de los delegados, para llevar a sus organizaciones políticas de respaldo, de control de los resultados que se han generado en cada mesa de sufragio. ¿Qué pasa? Y ahí nos olvidamos del tema de los jurados, ¿no? Antes de abrir la mesa, ¿qué pasa si un jurado no va? O dos jurados, ¿no? Que se ha dado en alguna oportunidad. Exacto. Inicialmente, según calendario, se ha hecho un sorteo para cada mesa de sufragio donde se han sorteado seis jurados electorales, tres varones y tres mujeres. Ahora, una mesa de sufragio puede iniciar el trabajo mínimamente con tres jurados electorales. ¿Tres jurados y se abre la mesa? Exacto. El notario electoral, antes de entregar la maleta electoral donde están todos los materiales y útiles electorales, tiene que verificar que haya mínimamente tres jurados para proceder a la entrega y, obviamente, que los jurados empiecen con la instalación de la mesa de sufragio. Muy bien. Don Alex, ¿algo más que la gente deba saber el momento de la votación? Bueno, es importante también recordarles que el ingreso a los recintos electorales solamente es de aquellos ciudadanos que estamos habilitados en el recinto electoral. Va a haber un control ya en la parte externa, donde se va a controlar si efectivamente usted está o no habilitada para ingresar. Y recordar a la ciudadanía de que el domingo siete, muy temprano, se presenten en los horarios establecidos. Ya, pero eso también hay que recalcar y recomendar al ciudadano. Si algún ciudadano tenía que sufragar por la terminación de su cédula en el turno de la mañana y no puede por motivo de trabajo o algo, puede ir en la tarde. No hay ningún problema. Pero eso es recomendable, ¿no? Las terminaciones, nuevamente, repíteme, por favor. Ya, las terminaciones del 0, 1, 2, 3 y 4, 8 de la mañana a 12.30 y 5, 6, 7, 8 y 9 de 12.30 a 17, ¿no? Entonces, todos los ciudadanos les pediríamos desde el órgano electoral pleno nacional de que muy temprano, con su bolígrafo propio, su cédula de identidad y su barbijo, porque ningún ciudadano va a poder estar sin barbijo en el recinto electoral, se vaya a los recintos electorales, ¿no? Don Alex, si una persona ha perdido su carnet de identidad, ¿con qué documento puede ir a votar? Ya, el único documento que está establecido en el reglamento de este proceso es la cédula de identidad. Pero puede pasar de que se le pierda la mañana. A partir del día lunes 8 puede hacer el trámite respectivo de un certificado de sufragio, presentando el formulario que nos piden en CEGIT. Si no tiene el carnet, ¿entonces no puede votar? No puede votar. Si no tiene cédula de identidad, no puede. ¿A cuidar el carnet, entonces? Hay que cuidar estos días porque pasa eso, ¿no? Porque justamente faltando pocos días para la elección, lo pierden o lo extraven su cédula de identidad. Y es el único documento, no se aceptan ni fotocopias legalizadas ni nada. Después tendrá que hacer el trámite porque, claro, te piden en el banco, entonces será necesario tener el papelito de sufragio. Muchísimas gracias, don Alex, gracias a todas las personas que nos acompañan en este simulacro, para que usted tenga todos los detalles y sepa a qué hora ir a votar, ya sabe, de 8 de la mañana en punto hasta las 5 de la tarde en todo el territorio nacional para ir a votar. Y lleve, por favor, su carnet de identidad y, por favor, cuídelo porque sin el carnet, acabamos de escuchar, no va a poder ir a emitir su voto en las subnacionales. Nosotros seguimos con más 7 de la mañana con 47 minutos.